Inmediatamente pasamos a atender el caso número tres. Este caso está relacionado con los informes de gestión. Nos los envía Betulio Nucete y la pregunta que nos hace es la siguiente. ¿Cuáles son los pasos a seguir si en el acta de entrega de la junta saliente se refleja un faltante de dinero o gastos insoportables? Esta pregunta Betulio es muy interesante porque es mucho más común de lo que nosotros nos imaginamos. Siente que una de las obligaciones que tiene el administrador o quien haga sus veces es de presentar el informe y cuenta anual de la gestión. Un informe que realmente en el artículo 20 no nos dicen cuál es la falta o cuál es la sanción en que puede incurrir una persona o cuál es la sanción de la falta de aprobación del informe por parte de los copropietarios. No hay ninguna sanción y tenemos que pensar que justamente esas sanciones podemos conseguirlas o en los artículos que nos hablan de la rendición de cuentas o de los artículos que nos hablan de la responsabilidad civil. Si yo estoy obligado a presentar un informe de gestión y de la revisión que haga la comunidad de copropietarios de ese informe resulta una incongruencia, una falta de dinero, algunos gastos sin soportes, pues nosotros yo acudiría primero a una rendición de cuentas no por la vía judicial sino por la vía extrajudicial. Conversar, enviarle una comunicación a ese administrador antes de expedirle el finiquito porque el administrador una vez que presenta su informe entrega a la junta de condominio o la junta de condominio, la comunidad debería expedirle un finiquito, un finiquito que diga que todo lo que entregó está en orden. Normalmente eso no se hace, siempre se queda a mitad de camino y nos conseguimos preguntas como la de Betulio Nucete de qué hacer. Ante la entrega incompleta de una gestión de una junta, ante la evidencia palpable de una falta de dinero, conversar con quien administró, darle un plazo prudente para que pueda hacer esa reposición, entregar los comprobantes que alguien tuviera, si tiene como demostrarlo o darnos la explicación debida. Y si se niega hacerlo, pues existe la figura de la acción por rendición de cuentas que se hace a través de la vía judicial. Y si el administrador en todo caso es una empresa mercantil, pues a través del Zunde pudiera hacerse la denuncia, pudiera plantearse esta solicitud, ya que el Zunde se encarga de la defensa de los consumidores y si es una empresa mercantil, el condominio es un cliente y él estaría obligado a rendir frente a este organismo con un informe de su gestión, de su gestión comercial, porque el administrador en este caso, además de ser administrador, actuaría como una persona jurídica comercial o una persona natural que se dedica comercialmente a administrar condominios. Entonces, esta sería la alternativa que tienen quienes se encuentren en una situación como la que se encuentra Betulio. Pasos a seguir, acción por rendición de cuentas, posterior a una solicitud privada y la rendición de cuentas posterior. Y esa rendición de cuentas, esperar lo que nos arroja esa rendición de cuentas, si existe convenimiento o, por el contrario, se puede convertir en una acción judicial cuando la persona dice que no es el periodo, o sea, el periodo para el cual fue contratado o aduce otras cosas diferentes. Y les recordamos que la administración genera responsabilidad civil y responsabilidad penal cuando en este ejercicio se comete algo ilícito. Es muy conveniente que ustedes busquen la asesoría de un profesional, de un contador público colegiado que pueda apoyarlos a tomar una decisión como esta porque las consecuencias son muy difíciles y muy complicadas. He visto como alegremente algunas personas sin conocimiento de causa se atreven a decir que la junta anterior robó, que la junta o el administrador robó sin haber hecho ni siquiera una auditoría, una auditoría parcial, somera, administrativa, contable. Entonces, muchísimo cuidado porque así como el dinero faltante puede convertirse en un delito, es también la aseveración de un posible error sin tener las pruebas en la mano, también puede constituir un ilícito, porque estaríamos nosotros incurriendo en la difamación, en la injuria de la persona a la cual supuestamente se les encomendó estos asuntos de condominio. Así que, atentos con eso y vamos a verificar primero con la ayuda y el soporte de un profesional cómo están las cuentas entregadas por la junta del condominio antes de emitir opinión o tomar acciones judiciales diferentes. Y ya con esto damos respuesta al tercero de los casos por la mañana de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!